Yo el primer aliento en la mañana El rocío que moja en mi ventana Yo el rayo de sol que esquiva mi cortina Rosando y calentando mi mejilla Con el aroma del café en la mañana Eres tú La bendición antes de salir de casa Eres tú Eres tú Y eres tú No hay mejor lugar Tú Que vienes hasta aquí Tú No hay mejor lugar Tú Que vienes hasta aquí Tú la pausa en medio del trabajo El alivio en momentos amargos Tú la alegría al regresar a casa Dulce huésped que penetra mi alma Tú la pincelada en el ocaso Eres tú Mortean en mis sueños en el descanso Eres tú Eres tú Eres tú Y eres tú No hay mejor lugar Tú Tú Que vienes hasta aquí Tú No hay mejor lugar Tú Que vienes hasta aquí Tú Me sostienes Me levantas Me levantas Tú Me acompañas Me liberas Tú 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 Mi paraclito Tú 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 Y eres tú No hay mejor lugar Tú Tú Que vienes hasta aquí Tú Tú No hay mejor lugar Tú Tú Que vienes hasta aquí Tú 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 Tú